Mi primer mensaje es para la persona que más amo en esta vida. Gracias por nunca hacerme faltar nada, por darme mis mañas, por estar cuando te necesito, por darme una familia hermosa, por aguantarme cuando estoy mal, por escucharme, tus consejos me hacen bien. Sos una madre grandiosa, te admiro como madre y como mujer. Le doy gracias a Dios por darme una madre tan ejemplar. Te amo eternamente, ella es mi mamá. Este mensaje es para una persona que me crió con mucho amor, con mucho esfuerzo y a pesar de las peleas y hacerlo renegar mucho, yo lo quiero igual. Y gracias por estar siempre a mi lado, a pesar de todo, te quiero muchísimo. Él es Marcelo Sequevira. Este mensaje es para dos personas muy especiales en mi vida. Los quiero muchísimo, ellos son mis padrinos Pedro y María. Este mensaje es para alguien que voy a llevar siempre a mi corazón. Te adoro, él es mi abuelo. Este mensaje es para esas personitas que las amo con todo mi corazón. Gracias por estar siempre a mi lado, ellos son mis hermanos, Miguel, Yanina y Nerea. Que lloren, que lloren, que lloren, que lloren. Estos mensajes son para unos seres muy queridos. Todos ellos son mis primos. Que vengan todos mis primos. Este mensaje es para esas personas que siempre están ahí conmigo. Los quiero mucho, ellos son todos mis tíos. Vengan todos mis tíos. ¡Essoles! 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 Este mensaje es para aquella persona que siempre me aconseja y estuvo ahí, por eso yo la quiero mucho, a pesar que algunas veces peleamos y nos decimos de todo, ella siempre va a ser mi enfermita, ella es mi mejor amiga Macarena, este mensaje es para esa personita que siempre está ahí cuando la necesito, les quiero mucho, ella es Lucía. Ese mensaje es para él, que con vos lo único que nunca falta son las risas, gracias amigo Te quiero, él es Bubu. Este mensaje es para ellos, que los quiero muchísimo, gracias por todas las cosas que hemos compartido juntos, ellos son todos mis amigos. Este mensaje es para el amor de mi vida, gracias por todos los días sacarme una sonrisa, ya va a costar mi alma, él es mi recorte y mi tío. Este mensaje es para mis pequeños, que cada momento que pasó con ellos me alegran el día. Los amos, ellos son mis sobrinos, Lucía, Lara, Juanita, Aarón e Ilya. Que no vinieron. Mi homo. Hola. Hola. Este mensaje es para una persona que me cuidó, me ayudó a hacer mis tareas cuando yo era muy pequeña. Gracias por ser buena vecina y amiga. Te quiero mucho. Ella es Valeria. Y mi último mensaje es para esas dos personas que de chicas compartí muchos momentos lindos en su casa. Nunca voy a olvidar que me quisieron adoptar. Ellas son Lucas y Mara. Gracias. 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 Gracias.